Pues ahí tienen, este Alito de verdad, entraron y derrumbaron la puerta, antes de entrar derrumbaron la puerta, como ven, Alito está nervioso, a ver qué sucede, no, ya que pues el día de ayer anduvo muy presumido allá en Guerrero diciendo que ellos tienen tiro para el 24, y que gracias a él, pues van a ganar, ¿no? Van a sacar a Morena, porque él afirmó que van empate en preferencia electoral Morena y el PRI, pues es su madre de verdad, pero miren nomás, Fiscalía de Campeche cateó casa del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y luego dice aquí esta otra nota, esta vez sí hubo cateo, Fiscalía de Campeche inspecciona propiedad de Alito Moreno, ahí está su propiedad, bien resguardada, bien de lujo, la casita de un goberladrón, ¿verdad? de esos emanados del PRI que hoy, pues el señor le dice que van a ganar en el 24, como ven, que sinvergüenza Alejandro Moreno, todo lo que tiene, lo hizo gracias a que robó al maravilloso estado de Campeche, así ha sido siempre, amigos, siempre han robado, siempre han vandalizado, siempre se dejan lo que no es de ellos, pero antes, pues quién los evidenciaba, si eran los mismos, el tío le entregaba al sobrino, el papá al hijo, y así sucesivamente, pues todos se cubrían las espaldas, pero hoy es diferente, por eso es que hay, según ellos, muchos perseguidos políticos, agentes ministeriales, así como de la Agencia Estatal de Investigación, realizaron un operativo en la exclusiva zona residencial de Lomas del Castillo, para catear una propiedad del ex goberladrón y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la mañana de este lunes, la Fiscalía General del Estado de Campeche, realizó un operativo en la exclusiva vivienda, en Lomas del Castillo de Alito Moreno, el operativo fue encabezado por el fiscal Renato Sales Heredia, quien dirigió a los elementos que catearon la vivienda, a la que ingresaron por la fuerza, con un ariete, las autoridades rompieron la puerta principal de la vivienda, para realizar las investigaciones, esto como parte de las diligencias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, es que este descarado es millonario, tiene hasta islas en Campeche, siendo gobernador nada más, y regidor, antes fue regidor, y todo lo que tiene, fíjense, cerca de 30 agentes ministeriales, acudieron a la residencia de Moreno Cárdenas, donde otros elementos custodiaban la salida principal, así como la parte trasera, cerca del centro deportivo de alto rendimiento, donde los ministeriales revisaron a todo aquel que ingresaba al fraccionamiento privado, el fiscal Sales Heredia mencionó, que este operativo fue por el cumplimiento de una orden de cateo expedida, por una autoridad judicial, en relación con la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito, de parte de Alejandro Moreno Cárdenas, esta vez sí hubo cateo, dijo el fiscal, como ven, miserable sinvergüenza, han de haber encontrado diamantes, joyas, y casi, bueno, bastante más, que le encontraron a el bronco, ¿no?, en uno de sus ranchos, que también catearon, cuando este estaba en el tambo, aquí la única diferencia de que Alito no está en el tambo, y va a ser un poco difícil que esté en el tambo, porque ya sabemos, tiene fuero, y los corruptos, pañaguados, y obviamente los priistas, lo protegen, para que no lo desaforen, va a pasar lo mismo como sucedió, ¿no?, con cabeza de vaca. Aquí está lo que nos compartió Laira Sanzores, ella está al tiro, ¿no?, escribió en su cuenta del Twitter, la Fiscalía General del Estado, realizó una diligencia de cateo a la residencia de Alejandro Moreno Cárdenas, previamente abusada por un juez, la que se desahogó en todo momento en presencia del abogado defensor, respetando el debido proceso del indicado. A lo mejor, ya sabían que esto iba a pasar, ¿y qué dijo Alito?, pues hay que sacar todo de ahí, no son güeyes, estos ya tienen todas sus transotas en algún lugar muy escondido, que no tiene nada que ver con el nombre de Alejandro Moreno, todas las transotas las tienen ellos bien resguardadas, son corruptos, no han escuchado en los audios que Alito le pide consejos a su contador de cómo hacer los movimientos transas, pero ojalá y encuentren hasta diamantes, amigos, para que refundan este Alito, por lo menos, si no en el bote, que lo refundan ahí, para que los del PRI ya de una vez lo corran, aunque no nos conviene que lo corran, hay que lo dejen, para que termine de hundir al maldito PRI. Y esto fue lo que sucedió. Policía, una orden de cateo. Policía, ministerial. Vamos a llevar acá a una diligencia, una orden de cateo de este predio. ¡Abre! ¡Ahí está! Policía, una orden de cateo. policía ministerial vamos a llevar a cabo la diligencia un orden de cateo de este predio abren ahí está si nos vale deleitar marco cortez con esto si nos va a deleitar los montajes o ciro gómez leiva o lópez dóriga si nos irán a deleitar con este vídeo se trata del pri se trata de alejandro moreno se trata de este corrupto que les da mucho dinero para tenerlos bien chayoteados si nos irán a hablar de esta situación que sucedió el día de hoy allá en en campeche así ha sido la vigilancia que se ha llevado a cabo que se llevó a cabo previo a esta situación que acabamos de ver estos güeyes no viven en casitas modestitas allá entre la prole no 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 estos descarados sinvergüenzas viven en donde hay billete pues ahí tiene no ya vimos cómo fue la situación del día de hoy en referencia a este cateo que le hicieron a la casita muy humilde la casita amigos de alejandro moreno muy humilde nombre pues está miren caoba no caoba bien pintadita tipo duela ande alejandro moreno que ratota miserable tenemos no